¿Qué onda amigos de CB Televisión? Esto es Hashtag Blanquita, Manuel y Cristian. Y el día de hoy, un tema bastante interesante, Blanquita. Ay, hasta me da miedo. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de intercambio de parejas o en su caso, o fiesta swingers, que podría también ser como orgía o es distinto. No, es distinto. Es distinto porque ya cuando vas a una fiesta swingers, ya lo has platicado con tu pareja. ¿Qué es una fiesta swingers? Es una fiesta donde van varias... Sí pronuncié bien. Sí, fiesta swingers. Es una reunión donde van varias parejas, pero el ambiente es como muy controlado y muy medido. O sea, no puedes ir así tú como soltero, a ver como que a ver que agarras o algo, ¿no? Por lo menos en las fiestas que yo he ido y en las comunidades que hay en Morelia, porque Morelia tiene mucha comunidad swingers. Son como muy medidas y el acceso es muy controlado y sobre todo también muy discreto, porque son parejas maduras que tienen ya familia y ya realizadas y todo, pero cuidan mucho como ese lado. O sea que, digamos, ¿esto aplica tanto para la comunidad LGBT como para heterosexuales? Es más la gente heterosexual la que realiza este tipo de fiestas. Ya las LGBT son de otro estilo. ¡Oh! Esto no me lo sabía, Blanquita. ¿Compartirías a tu pareja? ¿Qué crees? ¿Que todavía no tengo la madurez suficiente como para compartir? ¿Qué crees? Que estoy muy familiarizada con el tema. Sí, lo que decía Manuel, a mí me gusta mucho la cosa esta de que son muy respetuosos. Todo es consensuado. No estás obligado a nada. O sea, de hecho, puedes ir solamente como espectador y no estás obligado a nada. Entonces me gusta mucho esa parte que son muy cuidadosos, ¿no? Y que no estás... Como necesariamente tienes que participar, sino que estando ahí, aún aceptando ir y tener un cover pagado o como sea, no estás obligado a hacer nada. Y a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, por ese lado sí me gusta. Pero participar yo con mi pareja no sé si tanto. A lo mejor con un amigo. O sea, de que tú vayas con tu amigo y loco... Sí, ajá. O sea, como... O a lo mejor como con un amigobio, ¿no? Este... Alguien que no sea tan comprometedor. Que no sientas tanto cariño por la persona. Sí, porque ¿qué crees? Que sí me pasó... Que no comprometas tanto los sentimientos. Ajá. Que sí me pasó una vez en alguna ocasión que yo... Bueno, mi pareja en ese entonces me propuso o me dijo que tenía como la inquietud, ¿no? De otra chica. Y yo dije, pues se lo voy a regalar. O sea, de cumpleaños, ¿no? Muy madura, muy así. Y le dije, ¿quién se lo regala? Pues creo que no, yo le pago y tal vez. Pero luego dije, ah, no. Dije, no, siento como que no. O sea, yo pensaba en su momento que a lo mejor yo no era suficiente y por eso él me estaba pidiendo como alguien más. Y yo decía, pues sí se lo regalo, pero después patitas para que las quiero que se vaya con la que anduvo. Pero esa es una fantasía muy recurrente de todos los hombres heterosexuales, machos, masculinos. Tener como dos parejas al mismo tiempo. Sí, claro. Ay, no, pero yo no podría ir con la pareja con la que ando. Ay, es que... O sea, yo no. A mí sí me había cosita de decir que, ay, no, es que ya te estás revolcando con alguien más y yo te estoy viendo. Sí, no, y luego que... Pero tú también te vas a estar con alguien más. Y luego que ni te peleen, ¿no? ¿Cómo estará? Si está bien, si, si no, ¿no? Sí, a ver, para llegar a este punto de una fiesta suinge, sí tienen que tener cierta madurez emocional en cuanto a la edad, haberlo platicado durante mucho tiempo y tomar la decisión. Ver las consecuencias, ver las opciones y manejarlo porque se supone que ya son personas adultas y hay que platicarlo. Siempre hay que platicar las cosas. generalmente en estas reuniones ya va gente arriba de los 35 más o menos a infinito y más allá. La gente más joven no va tanto precisamente por lo mismo porque todavía quieres como que andar en la fiesta y... Y no somos tan maduros. Ajá, no, y hay que tener ciertas reglas también como pareja y dentro de una comunidad suinge, ¿no? O sea, de respetar a las otras parejas y como... Primero, el primer encuentro es como ir a ver cómo está el ambiente. La verdad es que hay muchos lugares aquí en Morelia y yo les recomiendo que sí vayan a lugares o a clubes que ya estén como establecidos. Ay, sí. No tanto que se hagan como ay, pues es que va a haber una fiesta suinge en la casa, allá no sé dónde y quién sabe cuántas parejas van a ir y eso. Ahí sí tengan como mucho cuidado. Es mejor ir como a clubes ya establecidos que tengan su comunidad de parejas que sean como más frecuentes porque las mismas parejas que son frecuentes y que ya tienen tiempo en esto los van a ir envolviendo para que no se sientan como excluidos y tan raros de participar en ello, ¿no? Entonces los van a estar cobijando como dándoles consejos, platicándoles y todo y en ustedes va a estar la decisión si entran o no entran o si nada más quieren ver o conocer pareja, conocer gente. Oye, pero yo tengo una duda. O sea, ¿cómo están estos lugares? O sea, es como que llegas, digamos, entras al lugar y ya están hay salitas, silloncitos. Sí, es un bar, un bar. ¿Y ya todos están descuérados? No, no, no. Es que mi mente me está llevando para allá. Es que generalmente todos pensamos eso cuando no conocemos. O sea, te digo, yo conozco el tema porque por como estamos, porque Manuel es pues más experimentado en el mundo. Pero si yo pensaba lo mismo, o sea, yo decía abres la puerta y ya está ahí como todos en una fila, ¿no? Sí, así. Escoja. Sí, así, así. Como me enoja. No, a ver, para quien no ha ido a una fiesta suya les voy a decir más o menos. Es un bar, un lugar que tiene sus mesitas, su barrita y todo. Sí hay alcohol, ponen algunos videos. Videos 3X. Ajá, algunas veces o según la temática de la fiesta. Puede ser que una fiesta Circus, que la fiesta Neón, que el desfile en lencería y eso es lo padre porque van variando las temáticas de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, todas las chavas, las parejas se ponen de acuerdo en ir en una lencería coqueta. Entonces, no es que estén desvestidos ni nada, sino que sí tienen como una lencería que van a lucir, algo atrevido, transparencias y eso. Pero es según el tema de la... Es de las mujeres y los hombres. Igual, o sea, ropa interior o igual no es que estén luego, luego encuerados, sino ya se va calentando el momento y aparte no tienes así sexo delante de todo, sino ya si quedas con una pareja, pues le hacen la invitación para ir a otro lugar o a veces en el mismo lugar hay zonas donde se puede hacer algo y para ir calentando el ambiente también se hacen diferentes concursos, diferentes dinámicas de integración de parejas y todo. En un ambiente Swinger es muy padre porque, como te digo, como que te van dando la confianza para adentrarte a esto. Ándale, por eso es bueno estar informado. Yo imaginaba que llegabas y ya estaban todos... Sabes que pensaba yo también que decía... Porque yo había visto que así como que metían en una pecera, en las películas, en una pecera las llaves de tu llave, y que luego ya escogían y el que sacara con eso y yo decía y si no me gusta con el que me toque pero no, o sea, lo que dice Manuel hay juegos como de integración y en los juegos sí hay este tipo de que saco una de mujer y una de hombre pero no es para que tengas sexo, es para conocerte, para platicar por ejemplo pero dentro de esta plática los que les toca o los que sacaron como su fichita se preguntan ¿puedo? o sea, ¿quieres platicar o quieres interactuar conmigo? y si dices que no, no, y no hay problema o sea, era lo que te decía que a mí me encanta o sea, que son muy respetuosos es muy... esa parte me gusta mucho, ¿no? Ay, sí, está bastante interesante y la gente que nos está viendo en este momento ¿ustedes intercambiarían a su pareja por un momento en la sexualidad por una fiesta como esta? o sea, ¿qué harían ustedes? ¿qué harían? Si la tienen al lado quédensele viendo y así como que, a ver, vamos a platicar y voltea a la doña, ¿no? la vieja ¿qué? ¿qué pinche cadón de chingaste? ¿qué intercambio? oye, oye vieja, oye vieja y si vamos a un club ¿qué vas a andar viejo al pinche? oye, primero cumple aquí en la casa y luego te ando alargando al otro lado, ¿no? Blanquita, ¿qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo? que si se animan, este... invítenme a... ¿me dicen dónde? porque luego sí hay como mucha gente que se aprovecha de esta situación, ¿no? porque es una situación como... nos ven como muy vulnerables al hacer esto y tiene razón, pues hay que cuidarnos, como dije, con la familia y todo, si quieren no hacerlo público y todos son muy discretos, hay muchas opciones aquí en Morelia. Así que amigos, ustedes ya sabrán qué es lo que quieren hacer con su pareja, ¿vale la pena? Sí, si ustedes lo consideran. Blanquita, Manuel, Cristian, esto fue... Hashtag.